¡Suscríbete al canal! No escapamos de enemigos, en nuestro rojo tibiano Escapamos de los virus, pues queremos ser tan sanos Tienen una fuerza inmensa, pero vamos a quijir Nuestra onda aunque no venza, es la onda de David Esta guerra es la otra guerra, esta guerra es nuestra guerra Sus balas son de acero Las nuestras son de luz, mi táctica es mi estrategia Mi aliado eres tú Como ven no es que no estemos presentes Es solo que si queremos nos hacemos transparentes Subvención y utopía, cada vez queremos más No buscamos fantasía, sino otra realidad No es el odio el que nos mueve, nos movemos con la tierra Soñame hoy con las manos, nuestra verdadera guerra Esta guerra es la otra guerra, esta guerra es nuestra guerra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!